Estaremos entregándoles, como siempre hemos hecho, todas las acciones de los partidos de la Copa América. En el análisis estará nuevamente Freddy Ricón, quien les habla Andrés Blanco en el relato de estos 26 partidos de la Copa América que ya poco a poco están llegando a su instancia final. Nos queda este tiempo que vamos a vivir. El partido de semifinales del día de mañana y el partido del sábado por el tercer y cuarto puesto y la gran final el día domingo para ya despedir esta Copa América Argentina 2011, que ha dejado sin sabores por ciertos momentos. Una Copa América que ha resultado atípica. Una Copa América donde las grandes potencias del fútbol suramericano ya no están. Una Copa América donde estamos hablando de una semifinal donde están Perú y otra donde está Venezuela. Algo que sería impensado quizás al comenzar esta competición, pero que hoy es así y que tenemos que asumirlo de esa forma. Hay quien dice que el fútbol suramericano se ha ido nivelando por lo bajo. Yo no creo que sea simplemente de esa forma como se tenga que calificar. Yo pienso que todos los equipos han ido progresando. El fútbol ya no se gana de camiseta. Freddy, hace muchos años hay que jugar, hay que meter. Y esto es lo que hemos visto en esta Copa América. Indudablemente siempre van a haber favoritos. Pero el favoritismo mayor es dentro de la cancha. Yo creo que el favoritismo de los grandes, él no se hizo ver. Porque yo creo que hoy yo vi un título que yo creo que es la realidad. El fútbol no ganó, ganó la marca. Y yo creo que los equipos que más marcaron, que más se defendieron, son los que están ahora en las semifinales. Ah no, que el fútbol no puede ser así. Hoy interesa más ganar que jugar bien. Antes interesaba ganar bien jugando. Solo que el fútbol cada vez más va evolucionando de aquella forma, fuerza, velocidad y técnica cada vez va quedando más para atrás. Por eso cada jugador que aparece con alguna técnica, los equipos que lo quieren van a tener que pagar millones y millones porque cada vez son extintos. Y eso el fútbol se va colocando en ese patamarco. No es que se niveles por bajo, sino que es así. El fútbol está de esa forma y felizmente nosotros vamos a tener que acostumbrarnos de eso. Cada vez es más difícil encontrar esos jugadores talentosos que marquen diferencia. Y quizás desde el Mundial anterior, Freddy, se viene marcando una tendencia. Y es el fútbol perdiendo un poco ante la marca. Afortunadamente el Mundial lo ganó España, que fue el equipo que ha presentado un mejor fútbol. No solamente en el Mundial anterior, sino desde hace dos, tres años atrás. Con el ganar la Eurocopa también. Con el excelente fútbol que ha mostrado el Barcelona ya en tres, cuatro temporadas consecutivas. Pero ahora en la Copa América vemos que, lo que usted dice es verdad, ¿no? Es la marca la que ha ganado pocos goles, defensas cerradas, equipos complicados. Fíjese, hoy Uruguay le ha tocado proponer y el fútbol no es que lo encuentre tan fácil, ¿no? Está jugando a los empujones, como suele ser su estilo, el de este cuadro uruguayo. Y bueno, de esa forma es como Uruguay busca un gol en el terreno de juego. Uruguay está jugando como consiguió llegar a esa semifinal. Marcar atrás y esperar las pelotas quietas o paradas para poder incomodar al rival. Así fue con Argentina, se defendió el tiempo todo. Argentina con oportunidades de gol no la hicieron. Y Uruguay comenzó a tener esa ventaja en las pelotas aéreas. Doblegó eso en oportunidades a Argentina por causa de eso. Y llegó a la final, llegó a los penaltis. Y en los penaltis se hicieron fuertes. Yo creo que eso es la tendencia. Y de esa forma es que se está haciendo ese fútbol hoy. Hoy Perú, de la misma forma, jugó con Colombia, tuvo ese problema. Colombia falló dos veces, hizo los dos goles Perú y está en la semifinal. Entonces yo creo que son dos equipos que están vaciando su jugada en las características reales que ellos tienen. Sí señor, recordamos para todo el mundo que sigue esta transmisión en vivo a través de YouTube, que estamos en Twitter. Nos pueden encontrar como Food Blanc, Andrés Blanco, como Freddy Rincón. También en esta red social les mandamos el saludo especial para César Mera, Augusto Brito, para El Raba, para Juan Manuel Salvador, Lilian Sell, toda la gente que ha estado pendiente de este medio a través del cual nos comunicamos constantemente y que se ha vuelto tan interesante para entregar noticias y para seguir el fútbol a nivel de las transmisiones que se hacen ahora en vivo también por YouTube. Nosotros nos ponemos los cronómetros en cero, Freddy, porque Raúl Orozco en cualquier instante va a dar la orden y el balón estará rodando en la Copa América. Y ya la orden el árbitro boliviano y el balón empieza a rodar nuevamente en esta Copa América Argentina 2011. Perú y Uruguay están empatando cero a cero en este arranque del segundo tiempo. Diego Lugano para cobrar arriba, mete la pelota Diego, el cabezazo de Walter Vilches. La ganaba Jotun pero no alcanzaba a controlar y va a reponer Uruguay. Y ahí desde el comienzo se ve que Uruguay cambió la marca. Ahora Cuates está encima de Vargas y Lugano está encima de Guerrero. Es estratégico los uruguayos. Tal vez estaba dando más trabajo Vargas a Lugano y Cuates por ser más joven lo marca un poco mejor y más alto todavía. La falta era sobre Álvaro Pereira. Y comenzamos con lo mismo Freddy. Un minuto y medio y la primera falta de Perú que Forlán va a mandar al corazón del área peruana. La cara de Lugano lo dice todo, va con todo lo que sea Lugano, se le mete lo que sea. Forlán mete arriba la pelota, rechazo bien de Balbín. Le cae Álvaro Pereira, deja para Álvaro González, mete nuevamente el centro del área, pero esta vez Rodríguez lo rechaza. Advíncula que complementa. Gana ahora Pablo Cruzado. Entrega para Vargas. Vargas que domina, Vargas que pierde un poco de terreno. Y ahora la marca de Maxi Pereira, el empujón de Vargas. Y la pelota que se va en la línea final era empujón de Juan Manuel Vargas. Lugano que baja la pelota, entrega para Cáceres. Álvaro Pereira. Buscaba Forlán, pero gana bien Perú. Es la maga de Santiago Acaciete que entrega para Alberto Rodríguez. Rodríguez abre más, ahora a la izquierda para Vilches. Valbín que se muestra, ya la recibe Adam. Valbín que la tiene. Valbín que busca a Vargas. Se apoya atrás nuevamente en Vilches. Busca Advíncula. Vargas. Guerrero. Cruzado. Vilches. Lo marca Diego Forlán. Vilches. Entrega para Advíncula. Le cae nuevamente a Luis Alvíncula. Alvíncula. Entrega para Pablo Guerrero. Pablo Guerrero que se voltea. Pablo Guerrero que va. Pablo Guerrero que sigue. Pablo Guerrero que la pierde. La pelota se va en la línea final. Va a cobrar Uruguay. Un dato interesantísimo al que va a la entrega aquí Mr. Chip. A través de Twitter. Dice hace 18 años que en una semifinal de Copa América no acaba sin goles. Ese partido fue Argentina-Colombia el primero de julio de 1993. En ese yo estaba. Ahí estaba usted señor. Fue por los penaltis. Felizmente acabamos perdiendo de 5 a 4 creo yo. Sí señor. Víctor Aristizabal fue el hombre que falló esa vez creo Freddy. Sí señor Freddy. Fue Víctor Aristizabal el que falló el penal. Para Colombia. Valvín. Valvín que entrega para Pablo Guerrero. Le salen a cruzar los 3 jugadores uruguayos. Pero bien Guerrero se voltea. Entrega para Advíncula. Advíncula que la baja calidosamente. Advíncula. Vuelve para Vargas. Ahora entrega para Valvín. Valvín para Pablo Cruzado. Que cambio de guayos. Pablo Cruzado. Sirvia a la izquierda para Vilches. 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 Entrega para Cruzado. Cruzado que amaga bien. Cruzado que la tiene. Y es fuera del lugar que cobra el asistente 1. El señor Efraín Castro de Bolivia. Está un poco más movimentado. Comenzó por lo menos estos primeros 5 minutos. Los últimos 5 minutos un poquito más movimentado. Y vemos que no había fuera de lugar. Y por lo menos ya los equipos salieron un poco más motivados a buscar. Inclusive Perú. Que está saliendo un poco más. Vamos a esperar a ver los próximos 40. Y a ver cómo es que va se desenvolviendo. Gargano. Valvín que recupera. Entrega para Vilches. Mete arriba de Zurda. Vargas. Que peleaba ahí con Sebastián Coates. Ya cobra Uruguay. Suárez. Deja para Álvaro González. Pero cierra bien Santiago K7. K7 que amaga. K7 que de derecha mete arriba. Alcanza a cabecear. Maxi Pereira. La pelota le queda ahora a Areva Los Ríos. Ahí la tiene. Areva Los Ríos. Álvaro González la deja pasar. La llegada de Maxi Pereira. Va a meter el centro. Pereira. Pero llega bien Vilches. Cierra. Y es el tiro de esquina que va a cobrar Uruguay. Está comenzando bueno el partido. Por lo menos es, como dice, torna ya de acá. Entonces el partido está comenzando de una forma motivante. Va a cobrar Uruguay. Diego Forlán de derecha. Plata que se abrirá. Ya lo hace Forlán. La llegada es de Lugano. Y la falta que hace Diego Lugano. Y ya va a cobrar Perú. Forlán mete el disparo arriba. La soltó Fernández. Suárez al marco. Gol. De Uruguay. El remate de afuera del área del equipo uruguayo. Ahí está. Observamos la repetición. Diego Forlán que abre. Mete el disparo. Y el rebote que le quedaba a Luis Suárez. Y el primero de Uruguay que se pone a ganar en esta semifinal 1-0. Pero qué infelicidad del arquero. Creo que fue la pelota. La primera defensa la hizo bien. Pero la segunda él se demoró mucho para levantarse. Demasiado. Porque Suárez tuvo mucho tiempo para llegar a la pelota. Y él se levantó. Inclusive se levantó sin cubrir el primer palo. Y ahí la falla de él se tornó contundente. Sí, señor. Aparte de eso, vio el rebote también Freddy. Y la salida ahora es de Yoshimaru Yotun. Que se retira del campo. Entra William el chiquito Chiroque. Marcado con la camiseta número 18. La primera defensa de él fue buena. Porque fue hacia afuera. Él no dio el rebote hacia adentro del arco. Pero se demoró, ¿no? Se demoró en recuperarse. Al levantarse él debería haber cubierto ese palo. Y no lo hizo. Se demoró mucho para levantarse. Ahora qué buen tiro el de Forlán, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Ahí está justamente lo que hablamos de la técnica. De los jugadores diferentes. De los jugadores que tienen que marcar una diferencia. Y ahí Diego Forlán intentó el remate de fuera del área. Fernández dio el rebote. Aunque usted diga fue hacia afuera. Pero igual el rebote. Y la llegada de Luis Suárez para rematar y marcar el gol que tiene a Uruguay en la final de esta Copa América. La confirmación del cambio en el equipo peruano. La salida de Víctor Yosimar Yotun. La entrada de Chiroque Vargas que le mete arriba el pelotazo. La pelota se va de la línea final. Va a cobrar Mundeira. Esa pelota iba para afuera todavía. Pero infelizmente es un arquero joven. Sí, es un arquero joven. Y no tiene esa dimensión de las cosas. Yo creo que la mayor falla no fue porque iba afuera. La mayor falla fue que él no se levantó rápido. O no reaccionó rápido. Ahora, el ángulo en que le pega a Suárez también es bien complicado. Es una pelota muy, muy complicada de meter desde ahí, Freddy. Porque él se levantó y no cubrió ese ángulo. Entonces, por eso le facilitó a Suárez colocarla por ahí. Y ya está. Y ya está. Y ya está, suárez. Pelotazo arriba que buscaba Diego Forlán Se ha recuperado bien En el cuadro peruano ya ganó Fernández Un golero joven que todavía tiene mucho que aprender Freddy Quizás hubiera tenido un poco más de conciencia El espacio y hubiera dejado pasar esa pelota El problema de él no fue ni la defensa El problema de él fue la reacción No levantó, no, demoró en levantar Luis Suárez para el segundo de Uruguay Luis Suárez mete la pelota al marco ¡Gol! ¡Uruguay! Luis Suárez solo frente al arquero En el segundo lo deja atrás Y con la portería completamente abierta Para sí marca el segundo de Uruguay Que se va arriba 2 por 0 Qué buena pelota que le metió Pereira a Suárez Y ahí, él sabe hacer gols Él es buen jugador Lo que pasa es que es insoportable Yo creo que los árbitros no le lo aguantan más Porque reclama por todo Hasta los mismos compañeros Pero un compañero de esos uno le lo aguanta Sí, 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 sí Tremendo Además dejó muy bien ahí al arquero Fernández Lo dejó atrás con mucha frialdad Y luego definió con el arco vacío Muy bien Luis Suárez Muy bien El goleador uruguayo Que pone a el equipo de Uruguay En la final de esta Copa América Guerrero mete arriba el zurdazo Que rebota en cuates Advíncula Advíncula que pierde la pelota Y la pelota que se va a la línea final Va a cobrar Uruguay Qué bien lo dejó Y arriesgó Y arriesgó Hernández Ser expulsado Él fue duro abajo Él fue duro Suerte que no lo cogió Porque si lo coge No estaríamos contando la historia De Suárez aquí Suárez que buscaba el enganche El cierre es de Alberto Rodríguez Y el árbitro Que Nuestra una tarjeta amarilla Y toda la gente peruana Está reclamando al árbitro central Se va a ir Luis Advíncula también Del terreno de juego Y va a entrar Carlos Lobatón La amarilla para Balvin Le puso duro Le puso duro Carlos Lobatón Carlos Lobatón el hombre que marcó el primer gol del equipo peruano con Colombia Va a entrar en terreno de juego Va a reemplazar a este hombre que estamos viendo aquí en el trotecito Luis Advíncula No tuvo una buena actuación de la Copa América No ha tenido una buena Copa América Salió un poco bravo Pero pues El técnico es el que manda Sí señor El técnico es el que manda Y Lobatón Me sorprendió que no hubiera jugado desde el principio Freddy Pero había terminado golpeado con el partido frente a Colombia Por eso no lo metió desde un principio Pelota arriba Diego Forlán El rechazo de Rodríguez Complementa a Lobatón La gana lleva a los ríos Ahora es Gencalo Carmona Carlos Lobatón Deja para Adán Balbín Minuto 61 en el partido Uruguay ya está ganando dos goles por cero sobre Perú Empiezan a llegar ya las selecciones nacionales que hoy jugarán el Mundial Sub-20 En territorio colombiano Ya Costa Rica con Joel Campbell llegó a la ciudad de Bogotá También España Encabezada por Sergio Canales El hombre del Real Madrid También ya está en Bogotá A lo que va a ser el arranque del Mundial Sub-20 el día 29 De julio Mundial que se estará extendiendo hasta el 20 de agosto Ese es muy bueno ese Mundial Sí señor Bien interesante Colombia se está preparando bien para ese Mundial Creo que Sí señor Ganó el torneo Esperanza del Tulón El equipo colombiano No le fue muy bien Lo que fue el torneo Que se jugaba para Ir a competir a los Juegos Olímpicos No se logró el cupo en los Juegos Olímpicos No hubo un buen torneo Pero De todas formas Colombia tiene buena nómina James Rodríguez Buenos jugadores Vamos a ver cómo le va Al cuadro colombiano Siendo local de este Mundial Sub-20 Se va a jugar en casa Entonces hay que Intentar colocar el respeto A la cola Sí señor México acaba de ganar el Mundial Sub-17 En su territorio Así que Hay que Hay que Meterle Ganas a eso Y meterle El respeto Del que usted habla Una curiosidad Luis Suárez Ha metido tres goles En esta Copa América Y los tres se lo ha hecho Perú Acuérdese usted Que el partido De la primera ronda Terminó uno a uno Iba ganando Perú Lo empató Luis Suárez Y ahora Los dos Lo metió Luis Suárez También Contra el equipo peruano Tiene algo contra Perú Sí señor Perú no tiene suerte Contra Luis Suárez Además se convierte En goleador también De la Copa América Luis Suárez Acompañando a Sergio Agüero Bueno Agüero ya Agüero ya Ya se fue Ya se fue Entonces Propósito de Agüero Todavía no Se sabe nada De su futuro Si va a seguir En Atlético de Madrid Si se va a ir No se sabe absolutamente nada En Manchester City Creo que lo está queriendo Si usted ve Tiene para Pero ya Corinthians dijo Que no puede Recibir a Carlos Tevez Hoy se le da esa información A menos de que lo estén manejando De otra forma Corinthians afirmó Que no va a traer A Carlos Tevez de vuelta Chiroque Entrega para el batón Que mete arriba Para Juan Manuel Vargas Que intenta La pelota El disparo De Chilena Pero Se va muy arriba Ese balón Y ahí quedaba claro Que esa pelota De Forlán Iba para afuera Se demoró mucho Para levantarse Suárez que la gana Entrega buscando A Diego Forlán Pero El rechazo Del cuadro peruano Fuerte De Giancarlo Carmona Álvaro Pereira Carmona Entregando para Balvin Sale jugando el Perú Por el costado derecho La salida De Carlos Lobatón No es Paulo Cruzado Entrega para Balvin Ahora si Es Lobatón Mete arriba Pero Paolo Guerrero Estaba En fuera del lugar Minuto 65 En vivo A través de la pantalla De YouTube Perú Frente a Uruguay 2 a 0 Está ganando Uruguay En esta Semifinal Que está Dejando matriculado Uruguay Para la final Del próximo domingo En territorio De Buenos Aires En el estadio Monumental Se estará Jugando la final De la Copa América 4 de la tarde Hora local El partido final De la Copa América De la Copa América De la Copa América Uy Eso es para Roja Freddy Eso es para Roja Claro El árbitro Se la perdonó Se la perdonó Tenía que haberlo expulsado Si hay árbitros Que le ponen cuidado A Lugano Lo expulsan Todos los partidos Siempre hace la misma Eso era para Roja Eso era para Roja Queda claro Que eso era para Roja Pelota arriba De Perú Buscando ahora De Ancalo Carmona Rechaza bien Álvaro Pereira Lobatón Lobatón que mete El derechazo Arriba La pelota se va A la línea final Va a cobrar Uruguay Solo acertó Con Colombia Lobatón Vargas Vargas que domina Entrega para Adam Balvin Balvin Buscando ahora Carlos Lobatón La salida es por derecha De Giancarlo Carmona No patrulla Walter Gargano Deja atrás para Carlos Lobatón Lobatón Se quiso Salir Cayó en la trampa Ahí Juan Manuel Vargas Le llegaba Cuates Esas son las cuates Que los árbitros Saben Eso no se entiende Eso no se entiende Lo de Lugano Fue Ahí Lo de Lugano Fue igual Fue igual De una forma diferente Pero fue igual Entendido Entonces Eso es Esas son las cuates No se entiende No, él tenía que haber Expulsado a Lugano Si le sacó Amarilla a Lugano Entonces tenía que Sacarle a Amarilla a Vargas Claro Si expulsa a Lugano No había pasado No había pasado eso Exactamente Exactamente Eso es lo que usted Está diciendo Esas son las cosas Que yo no entiendo Infelizmente Los árbitros Tienen criterios Que a veces Los jugadores Tienen la razón De decir lo que dicen A veces Ahora Una cosa Freddy Vargas El hombre Más experimentado De esta selección Peruana No puede caer Tampoco en eso Él ya sabía Que Lo que había hecho El árbitro Estaba mal Pero mire Ya Jugada Una jugada Pasada Y le mete un codazo Certero Feo A cuates Y se hace expulsar El hombre De la experiencia Del equipo Del tema Lo que pasa Es que a veces Hay cosas Yo no concuerdo Con lo que hizo Vargas Pero a veces Hay cosas que Lugano hace rato Venía pegando Vargas ya es caliente También por naturalidad Se había aguantado Hasta mucho Y el árbitro Pitando De la forma Como está pitando Yo no sé Hay cosas que a veces No da para aguantar También Chiroque Abajo Cáceres Chiroque Mete el centro Arriba Cierra bien El cuadro uruguayo La pelota se vale En la final Va a cobrar Perú Tiro esquina Se van a venir Dos cambios En el equipo Uruguayo Se va a ir Luis Suárez El hombre De los dos goles En el día De hoy Recordemos Que también Ya tiene Tarjeta amarilla El partido Se está calentando Un poco Y va a entrar Abel Hernández Ahí está El número 18 De este equipo De Uruguay La experiencia Es otra cosa El técnico Ya vio Que el partido Estaba más o menos Definido Sacó A Suárez Que es un jugador Problema Para en la final Tenerlo listo Y eso Es experiencia Yo creo que Es un técnico Que tiene una experiencia Muy grande Si señor Lo mismo La salida De Gargano El pelotazo Arriba El cabezazo Era Del cuadro Peruano Walter Vilches Pero bien abajo Contra la mulera Y lo mismo La salida De Gargano Freddy Un hombre Que estaba Con tarjeta amarilla Y la entrada De Sebastián Eguren Para también Refrescar un poco La mitad De la cancha Del equipo Uruguay Si eso es verdad Eso es verdad Sacó a los dos De tarjeta amarilla Y dejó El equipo Fresco Solamente Lugano Pero pues Ahora Va a ir más Tranquilo Porque no va a tener Ese incómodo De dos jugadores Adelante Muy mal Lo del árbitro De verdad Que si El peor Arbitraje Yo creo Que hemos visto En la Copa América Este El de Raúl Orozco Tenía que haber Expulsado De Evo Lugano En esa jugada Del podazo Chiroque Entregada Para Lobato Cierra bien Álvaro Pereira Como corre Este Álvaro Pereira Mulera Que le queda La pelota Se agacha Mulera Dos por cero Está ganando Uruguay Sobre el Perú Estamos en el minuto Setenta y dos Arriba Mete el pelotazo Mulera Acá siete Que entregaba Ahí Lobatón Vilches 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 Que tuvo el cabezazo La oportunidad De descontar Para Perú Lobatón Entrega Para Vilches Nuevamente Levanta la cabeza Walter Vilches Vilches Que se enreda Vilches Que se demora Mucho Y entre Guren Y Arevalo Río Le quitan la pelota Pero el árbitro Cobra falta Que no había Ahora el árbitro Quiere ser rígido Justo ahora Cobra ya Carlos Lobatón La baja bien Para Giancarlo Carmona Carmona Que va a meter Arriba El pelotazo El centro La pelota Que rebota Álvaro Pereira Y el tiro De esquina Que va a cobrar Perú William Chiroque El chiquito Chiroque Va a meter La pelota El otazo Arriba El corazón Del área Bien Sebastián Meguren Le cae Chiroque Nuevamente Vuelve Otra vez Y esta vez Es Álvaro González Y Perú Va a reponer Con saque De banda No puede reaccionar Así un jugador Como Vargas Tampoco Freddy Un jugador De la experiencia De Juan Manuel Vargas No puede dejar A su equipo Perdiendo 2 por 0 Que no es Un resultado Definitivo Cuando todavía Falta más de 20 minutos Para terminar Yo concuerdo Lo que pasa Es que el árbitro Hay que tener Mucho control Porque Una para allá Y otra para acá No es muy difícil Maxi Pereira En la salida Del cuadro uruguayo Lo persigue El lobatón Le alcanza Apunta a la pelota Acá El lobatón La gana bien El peruano Se la deja atrás Para Alberto Rodríguez Pero el árbitro central Le pita la falta Y le muestra Una tarjeta Amarilla Después de la bestialidad Que hizo Ahora él Quiere hacer una No, pero ahí No tenía que mostrarle Nada al lobatón Si, el lobatón Le sacó bien la pelota Vilches La persigue El varo González Ya en Carlos Carmona También la gana El varo González Se entrega para Álvaro Pereira González González de sur La mete el centro Para Diego Forlán Que la baja Forlán Forlán Que la entrega Para el gol De Guren Se demoró Sebastián Es Guren Y se la robó Lo batón Que provoca El saque de meta Se ve que Guren No está acostumbrado A visitar Esos lugares De la cancha Que ahí tenía que pegarle Primera No tiene más que hacer Lo dejó de gol No, de lógico Solo de primera Para qué va a hacer Más de él Él ya no es un habilidoso Entonces haga El arroz con leche Como se dice Seguren Carmona Lópatruya Álvaro Pereira Cruzado Paulo Se voltea La tira La Vilches La gana Sebastián Coates Que se llevó El codazo De Juan Manuel Vargas Pablo Cruzado Deja atrás Para la salida De Giancarlo Carmona Carmona Que amaga Carmona Que entrega Para Adán Balvin Ak7 Ak7 Ahora es Carlos Va a sacar Perú De Banda La izquierda De Uruguay Es muy fuerte Cáceres Cáceres y Pereira Son marcadores 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 Entonces es muy fuerte De ese lado Creo que Chiroky Podría cambiar Un poco De lado Porque por ahí Va a ser complicado Adán Balvin Mete arriba Para Pablo Guerrero El cierre Leía Golugano Pedía penal Por mano Paolo Guerrero Pero El árbitro No va a dar Ningún penal A esta altura Del partido Minuto 78 Abel Hernández Arranca El nuevo hombre Del equipo uruguayo La entrega Para Eguren Mete El centro No alcanza A llegar Diego Forlán Que ya la tiene Forlán Forlán Que la pierde Forlán Que la recupera Entrega Para Álvaro González González Forlán Está en fuera Del lugar Pero ya se salió Rápidamente Forlán Mete arriba Al otro lado Para Maxi Pereira Ya llega Pereira La baja Bien La entrega Va a entregar Va a meter El centro Ya lo hace Pereira El rechazo Es de Rodrígue Forlán Nuevamente Que buscaba Rodríguez Que sale jugando Para Perú Cruzado Chiroque El chiquito Que insiste Por derecha Buscando Pablo Guerrero El rechazo Es de Cuates La pelota Que le cae A Walter Vilches Deja para Carlos Lobatón 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 Que buscaba El pase Pero pierde En la zona De mitad De acancha Álvaro González Abre para Álvaro El palito Pereira El palito Deja para Álvaro González Nuevamente Pero gana Giancarlo Carmona 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 Pero ya se levantó La baja Maxi Pereira Areva Los Ríos Se confunde Deja atrás Para Cuates Pereira Vuelve Y se apoya En Cuates El Ole Que baja De la tribuna Cuates Que manda arriba El pelotazo Buscando Abel Hernández Abel En el área Abel Que entra Abel Que busca Abel De zurda Al marco Bien Ubicado Estaba ahí Raúl Fernández Malo El pase De Giancarlo Carmona Y ahora Es turno De Uruguay Desde el saque De banda Que va a hacer Cáceres Correcto El árbitro Ahí la pelota No entró A la cancha Pero ya Y ha perdido Hizo un mal saque Cáceres Yo creo que Él tenía que Devolver Que la pelota No entró A la cancha Maxi Pereira Que gana Maxi Pereira Que busca Abel Hernández Ya la tiene Hernández Hernández Que domina Busca a Diego Forlán Pero Recortó bien Carlos Lobatón Cruzado Mete arriba Para José Pablo Guerrero Arranca Pablo Guerrero Club Patrulla Lugano Mete el centro Buscando a Chiroque Ya la tiene Chiroque Ya la baja Chiroque Ya lo estorba a Pereira Ya lo empuja a Pereira Intentaba voltear Pero por ahí está Otra muralla Que es Cáceres Balbín Que mete al arco Pelotazo La pelota Se va desviada Y va a sacar De mitad Uruguay El partido Ahora se volvió Aquella cosa Perú Para querer hacer Un gol Y a veces Dejando algunos espacios Atrás Y Uruguay Tal vez No aprovechando Esos espacios Pero el partido Ya está Ya está resuelto Ya Yo no le veo Una forma De Perú Hacer un gol Y complicar Ahora Faltando Casi 7 minutos Balbín Deja para Belchez Ahora el Lobatón Carlos Carlos que busca Encuentra En toda la bomba central A Pablo Cruzado Que le vuelve Para Carlos Lobatón Ahora es Pablo Guerrero Abajo Y va Coates Gana Viene Guren Sebastián E Guren Se enreda Con la pelota La recupera Lobatón Cruzado Jugando a la bomba central Entrega ahora Para Willen Chiroque Chiroque buscando Para Guerrero Guerrero de derecha Al marco La pelota que se iba Para adentro Y Muslera Que recupera La forma Y se salvó Aquí Uruguay Bueno Uruguay Casi Casi Muslera Acaba con todo Lo que había dicho En todos estos Partidos Era fácil Nomás manotearle Tirarla para afuera Y listo Pero pues Está 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 En una fase De aquella Que él Confía en todo Y tiene la suerte De que la pelota No entro Porque normalmente Era para entrar Esa pelota Él no tendría Porque querer Atajar esa pelota Normalmente Él nomás Dale un tapito Para encima Y listo Ya sale el problema Sin complicarse Le gusta De grandes emociones Ahora ese Se lesionó Solo Solo Se lesionó Asegura Solo 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 Se lesionó Solo Se lesionó Sin R athe Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.